Bueno, vamos con la información, si le parece. Esto ocurrió el pasado fin de semana, ya casi ocho días, pero apenas ayer lo dio a conocer el Ayuntamiento de Jojutla. Están gestionando la construcción de un nuevo hospital del Issste, aquí justamente en Jojutla, en un comunicado emitido por el gobierno de este lugar de Jojutla. Se dio a conocer que el director normativo de salud del Issste, Ramiro López Elizalde, junto con el líder de la sección 19 del SENTE, Joel Sánchez Vélez, estuvieron aquí en Jojutla. Hace unos días se entrevistaron con el presidente municipal, Juan Ángel Flores Bustamante, con quienes vieron, revisaron un predio, un predio ahí entre Jojutla y Tlatelchi, en donde dicen, que si todo sale bien, así dice, en donde el alcalde Juan Ángel Flores Bustamante mostró el predio seleccionado, donde, si todo sale bien, aclara, aclara el gobierno de Jojutla, se construirá el nuevo hospital general del Issste, que estaría aquí en Jojutla, para dar servicio a toda la región sur. Esto mejorará la atención médica. Ya ve usted que desde hace, pues ya meses, años, los maestros han insistido en que se construya este nuevo hospital, que ya no es suficiente, de aquí los mandan a Emiliano Zapata, luego las citas son muy largas entre una y otra, o no hay, se tienen que esperar, así es que se abre la posibilidad de que se construya aquí este hospital. El hospital, dice el gobierno de Jojutla, que beneficiaría a más de 44 mil afiliados, que actualmente son atendidos en la clínica del Issste de Jojutla, que ya se encuentra desbordada en su capacidad. ¿44 mil no son muchos? No, sí, ¿a poco atiende a tantos? ¿Es regional el de Jojutla? Bueno, pues ahí está la cifra, ahí está el dato, recordemos que no solamente a los afiliados, sino también a sus familias, atiende el Issste, es una oportunidad para atraer, dice el gobierno de Jojutla, un hospital de primera clase que pueda atender, brindar atención médica adecuada y de calidad a toda la región sur, dijo el ayuntamiento. Pero hay que aclarar que a toda la región sur, pero a los afiliados al Issste, a todos los que trabajan para el gobierno federal, eso hay que precisarlo, no es para quienes no tengan derecho a biencias, solamente para quienes sí la tengan, entre ellos, pues me parece que el grueso de los afiliados son los maestros, ¿no? No sé quiénes más estarían ahí, los del gobierno federal, los que trabajan en dependencias federales y viven en esta zona, el ayuntamiento de Cuernavaca, ¿el ayuntamiento de Cuernavaca tiene Issste? ¡Ah, caray! Bueno, pues ahí tiene usted esta intención, nuevo hospital general del Issste, dicen sería una inversión significativa en la salud y bienestar de los ciudadanos, con instalaciones modernas, pero para los derechohabientes, instalaciones modernas, tecnología de vanguardia y equipo médico altamente capacitado. Bueno, es lo que dicen, ahí tiene usted a los visitantes, ahí estaba el líder sindical, ahí estaba también el director normativo de salud del Issste. ¿Dónde está ese terreno? A ver, pon las fotos. A ver, las fotos. Ahí miren, ahí está. Ahí está el nuevo andador, Jojutla Tlatenchi, por ahí, por ahí, por ahí está el predio. No se dijo qué superficie tiene, nomás se dice que se está gestionando, pues, para la construcción de este nuevo hospital. No, ¿verdad? No sabemos ahí dónde es, ni qué volumen, de qué superficie tiene el terreno. Ya se había hablado de esto, de qué es propiedad del ayuntamiento de Jojutla. Se había dicho. Y, bueno, la presencia del alcalde, pues, sugiere, pues, que si hay algo que el ayuntamiento, pues, conoce o tiene, porque el predio, pues, lo van a recibir los del Issste para construir. Así es que, vamos a ver en qué se desarrolla, en qué termina todo esto. Y aclaramos que el hospital, pues, daría servicio, no a toda la población de Jojutla, no, solamente a las personas afiliadas al Issste. Sí, por supuesto, por supuesto, a todos los afiliados al Issste de Jojutla, de Zacatepec, del Chapantla, del Tenango, toda la gente, pero solamente a afiliados. Así es que esta alta tecnología, modernidad, etcétera, etcétera, pues, sería a favor de los afiliados. Vamos a esperar. Pues, igual sirve aquí un hospital nuevo para atender a los agremiados, a los afiliados al Issste.